Bien, ahora tenemos el espacio de las devoluciones críticas y damos la bienvenida a la, y agradecida a la arquitecta Natalia Uribe de Marí de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medecín Colombia y al arquitecto Leandro Moroni de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, esperamos sus opiniones, sus pareceres. Yo tengo una pregunta, que tengo mucha curiosidad. Yo nunca había escuchado arquitectura academicista, quiero que me expliquen eso. Por favor. ¿Qué tal? Bueno, este recurso del que nosotros hablábamos, lo habíamos estudiado en parte en Historia II, en el primer cuatrimestre, y bueno, esta arquitectura academicista partía de, bueno, algunos principios que se plantaron, digamos, en la arquitectura en un determinado momento para poder enseñarla. Una, por ejemplo, de las características que tenía era la simetría, la correspondencia de la planta con las vistas, siempre se ordenaba a partir de... Era como muy estructurada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nosotros decidimos, no sé explicarla técnicamente, digamos, pero nosotros decidimos utilizar estos ciertos recursos de la arquitectura academicista porque veíamos en Carabati, que hizo sus edificios que representan esta institucionalidad aquí en Catamarca, y tomamos como referencia a eso, ¿no? Inspirarnos de ahí. ¿Es decir que es una forma de representación del proyecto? ¿Me entiendo entonces? ¿O qué es eso en realidad? Jaime, el término académico viene del académico neoclásico que toma la burguesía como elemento de representación del poder, y a nosotros nos tocó un arquitecto italiano, Carabati, quien diseñó toda la ciudad con un estilo neoclásico, y los alumnos se inspiran en ese... Vale, vale. Y quiero anotar algo sobre el diseño, tal vez menor, probablemente, pero no quiero quitarle ninguno, ningunos beneficios al proyecto. Es muy claro que la plaza, ese eje tan fuerte que existe, que genera la plaza que está debajo del auditorio, es realmente la matriz del ejercicio, ¿cierto? Yo pregunto por qué en esa plaza que es de uso público, por qué no hay un espacio que permita un uso de permanencia de las personas. Me parece muy curioso que esté negado completamente a eso. Voy a hablar de... Natalia está haciendo muecas ya. Un espacio de permanencia, porque entonces, si no existe un espacio de permanencia, una cafetería, un bar, como lo llaman ustedes, o cualquier cosa, pues se vuelve un lugar simplemente de paso. ¿Vale? Y eso a mí me deja muy extrañado, porque creo que esa plaza sí necesita, dentro del programa arquitectónico, eso. Y hay un par de detalles, muy por encima, que logré ver. Creo que la entrada por la rampa al sótano es absolutamente insuficiente, es una rampa muy estrecha, no cabe sin un solo vehículo. Y eso en términos de diseño es muy complejo. Y también, otro detalle, y es que los baños tienen unos problemas de diseño terribles. Yo no puedo estar en el lavamanos y voy a entrar, abro la puerta y me mandan para atrás. Por ejemplo, son unos detalles menores, pero creo que necesitan una trampa, necesitan una serie de recursos, ¿sí? De recursos que son importantes. Eso es un poco lo que quería hablar. Además, las puertas de los baños y de las cabinas sanitarias, que es un detalle, pues no deben de abrir hacia adentro nunca, porque si la persona se desmaya, tiene un colapso, pues cómo la sacan de la cabina del baño, del sanitario. Eso debería de abrir hacia afuera, ¿de acuerdo? Pero creo que es un proyecto muy interesante, realmente me gusta mucho el planteamiento de la plaza. Me gusta mucho el planteamiento de la plaza. Yo quiero preguntarme cuál es la relación que tiene ese edificio con el club, que también es importante tenerlo en cuenta, porque me da la impresión de que el club quedó atrás. Claro, eso sí, estamos anotando sus críticas, parece muy valioso. Con respecto al club, nosotros tratamos de darle un cierto retroceder en la construcción, lo que sería línea de edificación, para poder mantener una senda un poco más prolongada, lateralmente, con el club. De todas formas, eso pasa hacia el sur, digamos, hacia donde está la costanera, el centro de la ciudad, pero hacia el norte es complicado armar esa relación, porque el club se encuentra prácticamente a un metro y medio, como mucho, del cordón vereda. Entonces, ahí es un poquito más complicada la vinculación. Pero quizás para el frente lo podemos resolver de otra manera. De hecho, el club tiene un espacio amplio, tanto el retranqueo que tiene el club, como el que planteamos nosotros. Bien. Perdón que interrumpa, pero quiero darle el espacio que está previsto. Estaba previsto a las 12.30, y tiene sus compromisos también, la arquitecta Natalia Uribe y Leander Moroni, que han sido ponernos invitados a hacer las devoluciones críticas. Después podemos seguir conversando. Vale, vale. Qué pena. Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Muchas gracias al profesor Omar, también a los estudiantes que han expuesto sus proyectos. Me parece, pues, muy interesante el enfoque en general del taller, ¿cierto? Hacia todas estas estrategias de la sustentabilidad integrada en el diseño, no solamente desde lo urbano, sino hacia lo arquitectónico, y cómo se nota que fue una exigencia y un desarrollo continuado. Eso es clarísimo, y me parece que para el momento que vivimos es, pues, indispensable que los estudiantes empiecen a incorporar en su diseño siempre este tipo de reflexiones. Entonces, esto es como un reconocimiento y muy positivo como a este planteamiento. Entrando ya un poco en detalle con relación a los tres grupos, pues, el primer equipo creo que tuvo una presentación muy ordenada, pues, voy a hablar de unos términos formales primero, como de las cosas que percibí, muy ordenada, muy estructurada, me parece que presentaron paso a paso los asuntos más importantes, no solamente del análisis del barrio o del sector en esas escalas, ¿cierto? teniendo en cuenta esos factores ambientales, urbanos, de uso del suelo, de localización, de topografía, sino también cómo se convertía el proyecto como con unas estrategias muy claras, tanto desde lo formal, interno y externo, que explicaban desde el principio, y cómo había, pues, como una coherencia, me parece grande respecto a lo que ellos comprendían de esa interpretación propia del lugar, y eso no estaba desvinculado de esas estrategias también con relación a esos temas desde lo sustentable. Entonces, creo que en ese sentido, ese primer grupo creo que tenía una coherencia, pues, como muy interesante. La volumetría también de cómo se implantaba, me parece que era muy clara, y bueno, y estaba ya definido con esas estrategias climáticas, pues, que le aportaban como a poder complementar el uso adecuado, pero con ese equilibrio y esa conciencia de lo climático incorporado. Entonces, me parece que, pues, es el grupo como que me llamó más la atención. El grupo número dos, creo que también tenía una apuesta interesante, o sea, digamos que los tres, y eso, pues, por eso empecé diciendo que en general el taller incorpora, y es claro que ese es el centro de su enfoque, pero bueno, cada grupo lo hace de maneras distintas y dándole unos enfoques o privilegiando algunas estrategias por encima de otras, son proyectos muy diferentes. En el segundo caso, como iba a decir, pues, hay una reflexión ya desde lo formal más distinta porque empiezan como a cruzar esos dos ejes del acceso, hay un eje del acceso que va configurando como una linealidad, pero después lo cruzan como tratándolo de contener en la parte superior, y eso como estrategia me parece que es interesante. Ellos usan unas formas mucho más orgánicas, por lo menos en las plantas, también en el diseño del espacio público, y siempre incorporando esos temas climáticos de humedificación, de uso de ciertas especies arbóreas, creo que ahí hay una conciencia también muy bella. Tengo algunas inquietudes desde lo formal, pues, respecto a esa consecución de la fachada, porque ellos definen unos paneles que están superpuestos, o más bien que configuran la fachada, sobre todo esos de concreto, que era un concreto especial que no sé si sería capaz de pronunciar otra vez como su material, es un material seguro muy específico y muy estudiado por parte de ellos, pero ahí como que había un contraste muy grande con la cubierta, como que esos elementos llegaban ahí y se partían, y no sé qué posibilidades habría de haber pensado que eso mismo era su estructura, que de pronto le daba la vuelta al edificio, que había como una continuidad formal ahí también, que podía aportarle de pronto de una manera como más continuada, ese gesto tan interesante que tenía la fachada. Eso fue como de pronto lo que me llamó más la atención de ese segundo grupo. Y en el tercer caso, pues, a ver, creo que el edificio se va por un planteamiento, pues, muy diferente a los otros dos, porque los otros dos toman un partido como de tener más disperso el espacio, más apropiarse como del lugar de trabajo de una manera como más lineal, cierto, con esquemas diferentes, pero es más lineal. Y en el caso de ellos, pues, toman el partido de hacer un contenedor, que creo que es un partido muy arriesgado, y genera muchos debates. De hecho, ya Jaime ha mencionado algunos, que entonces esas plazas por todos los lados, entonces es difícil a veces entender cuál es el, como el frente del edificio, cierto, como hacia dónde hay un enfoque como de qué es lo más importante, hacia dónde se le da la fachada de inicio, o esas tres plazas están como, no se sabe, pues, o sea, están respondiendo evidentemente a un problema que se plantea inmediatamente cuando se dispone un edificio con una masa tan grande, cierto, porque va generando todo un entorno abierto y hay que resolverlo, pero yo comparto la opinión de Jaime, o sea, ese edificio, pensaba en ese edificio de línea Bobardi, que tiene también como ese gran marco, y por debajo, pues, hay que generar, ajá, también unas actividades debajo de eso, cierto, porque se veía como una gran plaza que va tomando una proporción muy, como muy estrecha, porque tienes toda esa losa tan grande arriba, y de hecho se veía muy claro cuando ellos mostraban la comprobación, que era como todo este recorrido, que me parece un ejercicio muy interesante, como de recorrer el propio proyecto y mirar qué es lo que pasa, pero se veía como un espacio demasiado grande, sin mucho control, y en cambio las plazas que los circundan estaban como muy trabajadas, pero hacia ahí, hacia ese lugar en particular, no, entonces, sin quitar el mérito de todo esto que ya he dicho antes, de esa solución de problemas técnicos, también de la estructura, también de una conciencia sobre lo climático, cierto, pero creo que ahí es un partido muy arriesgado que creo que hay que equilibrar, pues definitivamente con otros asuntos. Mil gracias Natalia. Bueno, continúo, ¿se escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, también muy agradecido por la invitación y un placer compartir con colegas de tan alto nivel y articular y poder interactuar con algunas ideas que por supuesto son un tanto dichas a la ligera en un punto, porque nosotros tomamos contacto recién con los proyectos, entonces podemos llegar a tener una mirada no superficial, no superficial, pero sí entendemos que hay un montón de cuestiones y procesos pedagógicos, nosotros también como docentes lo conocemos, que hay un montón de trabajo por detrás, con lo cual las observaciones que podamos llegar a hacer son críticas constructivas, no al proceso pedagógico, sino al proceso proyectual, pero que lo que intentan, por supuesto, es continuar el proceso pedagógico que se complete con esas críticas. Esa es una primera aclaración, digamos, para la recepción de la crítica. por otro lado, también me parece loable indicar que hay mucho trabajo, que evidentemente, digamos, todo el proceso es muy fructífero y eso lo celebramos también, producto de que finalmente uno genera un proyecto no terminado, sino justamente es un eslabón más para seguir aprendiendo. Yo voy a hacer un primer paralelismo entre los tres. Celebro que de alguna manera tenemos la posibilidad en este caso de como ver tres tipologías de arquitectura, tres tipos arquitectónicos distintos a una problemática similar, que eso es de las cosas más interesantes de la arquitectura. Ante una misma demanda puede haber tantas respuestas como proyectistas lo hay, que hay divergencia, no siempre necesariamente tiene que haber convergencia y eso es lo más rico. Y ahí distingo de alguna manera como en los tres partidos de arquitectura, el primero, digamos, que genera esta posibilidad de disociar el programa o atomizar el programa en dos edificios por separado que generan un vacío, el otro que en realidad tiene la voluntad de con una misma forma continua, generar todo el programa aunque alguno de esos puntos se abre hacia algún lado y el tercero que es como una articulación entre ambos, o sea, dos elementos por separado pero que después hay un tercero que los junta. Me parece que ahí está bueno como distinguir esas grandes tipologías arquitectónicas presentes, por supuesto, en la historiografía de la universal de la arquitectura pero que en este caso están al servicio de dar esta respuesta específica de este programa y me gusta a mí en esta rapidez que tenemos que intelectual como docente casi como ponerle nombres a los proyectos como cuál es la síntesis de ese partido y el primero se me ocurría a mí en la cabeza un mensaje casi como un oxímoron que es construir un vacío y en verdad me parece que el foco está ahí es construir un vacío y me parece que lo hace con solvencia genera ese gran patio interior contenido semi-contenido porque hay una voluntad luego de abrirlo hacia el parque que está muy bien pero genera esa articulación que me parece bien creo que en el proceso proyectual me hubiese gustado casi haberlo entendido en su proceso como al revés no haber empezado solo desde la función interior sino más desde la lectura del lugar que creo que en realidad las primeras decisiones proyectuales seguramente están tomadas a partir de eso un poco lo que dice Rafael Moneo a mí el proyecto me lo dicta el lugar y me parece que independientemente de que hay una primera lectura de la función del usuario y de ciertas leyes compositivas al programa ahí se genera un elemento que me parece que es más clave cómo articula con el lugar y en ese sentido de la representación es como que me faltó en la planta por ejemplo tener una escala intermedia una escala con más contexto que me cuente de alguna manera cómo esas primeras decisiones de la división programática generan esa articulación pero me parece un muy buen trabajo porque en verdad ese vacío finalmente termina siendo el corazón del proyecto donde a partir de ahí se articulan todos los programas el segundo yo le llamaba como hay una voluntad de abrazar el entorno o por lo menos la forma arquitectónica parece un abrazo pero sin embargo después la pregunta que le sigue a eso es ¿qué es lo que debo abrazar? ¿qué es lo que abrazo? o ¿a dónde pongo el acento en el abrazo? y me parece que si bien tiene una voluntad de abrir la esquina con ese semi-cubierto con ese semi-cubierto la apertura hacia el oeste hacia el oeste que da como un estacionamiento me parecía como que no tenía tanta entidad me hubiese como no sé si da un poco para el tema de orientación etcétera etcétera pero parecería como que esa gran voluntad que tiene de la apertura de la U de la U que abra hacia un punto ese punto tendría que haber sido como más como más fuerte ¿no? no obstante me parece interesante creo coincido con Natalia que posiblemente utilizan demasiados recursos en el lenguaje que no tiene síntesis ¿no? y que me parece que tampoco se articula tan bien con el entorno ¿no? cuando contaron al principio cómo era toda esa vecindad esa desarticulación esa no me imagino de alguna manera que el contraste debiera ser tan fuerte si no encontrar una cierta neutralidad posiblemente en el primero que es más neutro también la aparición de un material con cierto costo como es el acero corte también se podría revisar como para articular mejor esa esa vinculación con el barrio y con y con el acero o sea están muy preocupados y están muy bien con las alturas con pero me parece que en su lenguaje en su materialidad también debieran tener este precisión y el tercero ¿no? que también arrancan un poco de la función ¿no? y casi de la composición programática entonces que está al servicio de una manera de acomodar un poco los grandes paquetes programáticos pero en verdad necesariamente hay que volver al lugar y acá coincido también tanto con Jaime con Natalia es más la concepción de un edificio puente ¿no? y cuando un edificio puente dice bueno pero ¿qué está pasando por abajo? en definitiva o sea elevo para que algo pase por abajo y me coincido en que lo que pasa por abajo parecería que no pasa nada o sea hay un hall o no hay un programa que realmente lo alimente fuertemente para coincidir obviamente que a todos se nos vino a la cabeza el más de Lina Bogardi sin duda pero que en realidad si lo analizamos profundamente es de forma extraordinaria primero como articula con el programa del subsuelo entonces genera un patio atrás entonces no tiene un eje tan fuerte de vinculación y por otro lado tiene un solo hall con lo cual al tener de un solo hall hace que la direccionalidad funcional se manifieste hacia ahí y no hacia cualquier lado acá me parece que el problema no el problema pero el proyecto este tiene que resolver la paradoja que él mismo se trazó a resolver la bidireccionalidad de la composición o sea la composición norte-sur es muy fuerte pero la dirección este-oeste de alguna manera empieza a generar contradicciones con el doble joy claro y sobre todo las formas ¿no? porque sobre todo la forma de esa tira hacia el este que también tiene una forma de abrazo hace que uno rápidamente vincule como que tiene que articular algo con él y coincido también con Natalia es que posiblemente cuando se usan tantos recursos de pasante pública por un lado rampa hacia un lado rampa hacia el otro lo que genera es que no haya una prioridad de un elemento por sobre otro sino que en realidad empiezan a competir entre sí y es posible que a veces haya que borrar más que agregar para realmente definir claramente que el proyecto tenga la legibilidad que de alguna manera el proyectista quiere que tenga ¿no? para generar que la función verdaderamente aparezca con fuerza en relación a su composición bueno tengo un montón de cosas más para decir pero quiero sintetizar acá haciendo como este paralelismo entre los tres pero lo felicito tanto al cuerpo docente como a los alumnos por la producción y es para seguir charlando los gracias hay una cosa que yo quiero anotar un segundito que no me quiero que no me lo quiero guardar y es que independiente es decir bienvenido es decir me encantan las observaciones que se han hecho sobre los proyectos me encanta porque son increíblemente complementarias quiero anotar que hay una hay algo maravilloso en el taller y es que que falte algo que sobre algo que haya que ajustar algo no importa me encanta la libertad que se está dando a los estudiantes para proponer y desarrollar sus ideas creo que como como Natalia y Leandro lo han dicho son tres proyectos distintos con una concepción distinta que logran llegar al final a una respuesta ¿vale? y es importante eso para no promover estuches de proyectos para no promover moldes de proyectos y eso me parece muy muy valioso felicitaciones al grupo de profesores de verdad felicitaciones porque es que entre otras cosas no son unos sitios fáciles de solucionar son complejos son complejos ahora sobre el edificio puente que es un término muy interesante Leandro hay algo hay una observación que quiero hacer cuando se propone un edificio puente es porque yo quiero conectar A y quiero conectar B y resulta que que la conexión no se da realmente realmente pero el intento es muy bueno es decir es bien interesante yo lo quería para orientarlo a los profesores de afuera lo quería orientar respecto al lugar de la ciudad donde estamos trabajando en el trabajador Taller 3 nuestra ciudad fue fundada con modelo de cuadrícula hispánica es una de las pocas que tienen muy bien definido los cuatro urebares ha sido una ciudad de autor diseñada prácticamente por un solo arquitecto no se desarrolló durante el periodo hispánico y si en el periodo republicano-liberal de allí la fuerte presencia del estilo académico italiano y hay un dato un plano clave que se realizó en el siglo XIX uno lo ve en el primer año que es el plano de Fernando Quirós donde se ve claramente que el antropocentrismo implícita en la cuadrícula hispánica llega hasta los bordes del arroyo fariñango que toma ese cuadrante y que es una joya ese sector es una joya de la geomorfología del lugar de la ecoforma del lugar por cuanto allí no puede llegar la cuadrícula por eso tiene una forma orgánica y que en los proyectos a mí me hubiera me impactó el primer gráfico que aparece del primer grupo en donde la pieza gráfica que está hecha a mano me remonta a la casa de Jacob de Daniel Wright en donde si el vacío se genera a través de una forma orgánica y acá es como que han dejado de lado la forma orgánica en general ¿cierto? y es como que han llevado las formas rectilíneas que tiene la ciudad hacia ese lugar que tiene formas orgánicas me hubiera gustado más que se hiciera un diálogo más concreto entre la arquitectura construida de la arquitectura contemporánea y la arquitectura del sitio eso es lo que si me parece muy muy loable la generación de la arquitectura del vacío pero me parece que las formas que tiene el lugar son muy ricas ¿cierto? y que actúan con total contraste contra el centro histórico que está pegado dividido por ese agosto quería aclarar eso y esa pieza gráfica me parece que por ahí va la primera que presentaron los alumnos incluso necesitaré que la vuelvan a presentar porque está muy linda creo que por ese lado debería haber ido bueno cada uno piensa de manera diferente pero por ese lado debería haber ido el eje del trabajo como yo dialogo con la ecoforma del sitio con esta nueva arquitectura y como sigo ese contraste con la arquitectura del centro histórico que es toda regimila autoborral etc bien dejo espacio a Mariela Martínena que también quiere participar hola buenas tardes colegas alumnos soy profesora en la cátedra de instalaciones 1, 2 y 3 y les quiero contar a los profes que este año los chicos por un cambio en la currícula no tuvieron instalaciones yo empecé a ver los proyectos y a anotar y dije ¿qué pasó? ¿a dónde está todo lo que les enseñamos? y no no tuvieron así que salgo en defensa un poco de mis alumnos que sí los tuve en instalaciones 1 en segundo año sobre una vivienda productiva una escala muy chiquita entonces instalaciones 2 tiene una escala mayor edificio en altura edificio en mayor complejidad seguridad contra incendios etcétera etcétera y instalaciones 3 que lo tenemos en el siguiente nivel vemos instalaciones termomecánicas o sea a los chicos les está faltando un poco ese apoyo y se nota así como yo trabajo además en la municipalidad y corrijo y veo todos los planos que presentan mis colegas las instalaciones no existen acá yo debería haber visto plenos técnicos salas de máquinas por dónde va pasando esa cañería qué pasó con las instalaciones nosotros somos una materia técnica entonces mis observaciones van a ir puntualmente a esto cuando hablamos de diseño también tenemos que diseñar las instalaciones para verlas o no para integrarlas o no he visto sí que han hecho un trabajo sobre recuperación de agua que la hemos visto a nivel un poquito en las plazas pero también en el diseño me costó ver porque no había plantas no había cortes había como una suerte de presentación de todo lo que es la arquitectura con imágenes muy impactantes pero el grupo en el último grupo empecé a ver un poco más de eso que el arquitecto Jaime fue así a la yugular con las puertas de salida sí el tema de la evacuación no lo han visto yo trabajo en el tema justamente de evacuación la parte de servicio contra incendios y por ahí Bruno explicaba las salidas y digo y pasa al lado de un depósito qué carga de fuego tendrá el ancho las puertas hacia afuera en el sentido de la evacuación cajas de escalera no vi cajas de escalera según nuestra normativa a partir de planta baja y dos pisos altos si no son viviendas tiene que tener caja de escalera o como nos gusta mucho hacer escaleras diseñadas muy lindas y demás hagamos otra la caja de escalera segura en otro lado no dejemos o sea la parte de seguridad no implica que nosotros hagamos edificios aburridos feos no pero sí tenemos que tener en cuenta eso lo que me me gustó mucho de los chicos es que se animaron con los recursos que tienen a trabajar con la arquitectura bioclimática yo tengo una especialidad en ese tema y en instalaciones 3 este año pusimos un capítulo sobre arquitectura bioclimática cómo trabajamos esas envolventes frente a un clima como el nuestro ¿sí? y cómo podemos minimizar el impacto de las instalaciones termomecánicas usando esas pieles me pareció muy interesante esa búsqueda algunos de los grupos nos estuvieron consultando a los profes así que veo que aplicaron eso el trabajo del verde y demás así que por un lado defenderlos a mis alumnos que no tuvieron la materia el año que viene la van a tener pero se han animado se han animado y me parece muy bueno ¿por qué? porque nos enriquece a todos a nosotros como profes de una materia técnica para saber por dónde van cuando entré a la charla esta entré con las imágenes apocalípticas de Jaime dije Dios ¿a dónde nos está llevando este hombre? pero después la organicidad de esa forma la naturaleza tomada para plasmarla en la arquitectura que es algo que les estoy insistiendo mucho a los chicos con las pieles en instalaciones 3 Islas del Abandono se las recomiendo un libro de una autora escocesa que habla de los espacios o de las áreas deshumanizadas ¿sí? ¿qué pasa cuando el hombre se va en zonas militarizadas en Corea o en las zonas de Chernobyl? ¿qué pasa? la naturaleza se apropia y vuelve la vida encuentra islas dentro de ese abandono entonces que Jaime haya presentado esas formas orgánicas es como que me devolvió la esperanza y que los profes estén trabajando con eso también a pesar de que somos los ingenieros y arquitectos de instalación así que felicitarlos a mis niños por el trabajo excelente que están haciendo y a los profes un ingeniero sensible qué maravilla soy arquitecto pero trabajo con ingenieros trabajo con ingenieros que les hablan de Borges a los chicos entonces estamos todos creo que se están transformando en arquitectos a esta altura no les toca les toca les toca Omar si yo quiero quiero intervenir para agradecer principalmente todos los aportes que tienen que Natalia Leandro Hayden Mariela Ricardo y por privado lo digo lo acaso Manuel que también me dijo una foto me dice que quizás que hay unas cuestiones tecnológicas que no están resueltas sobre los cortes de jugador todas observaciones que nos siguen para ir trabajando porque acá les quiero contar esto esto no es una entrega final del trabajo esto es una reentrega ellos tienen toda una semana de semana mágica decimos nosotros los docentes nos aparecen todas las cosas que quizás les habíamos pedido y no estaban y no aparecieron todavía pero creo que con con todos los aportes el año el año próximo en el próximo periodo también decir los ajustes de la mirada que Natalia es un ejercicio que realmente da buenos resultados pero que también exige ser muy permeables como diseñadores para poder hacerlo para el Instagram para poder modificar lo que nos muestra la mirada generalmente y esto va para los alumnos estamos enamorados del proyecto a la altura y entonces nos cuesta decir hace falta levantar esa cantidad de pisos o no de metros para que esa espacialidad que no estaba por la cubierta en este proyecto pero bueno es una herramienta muchas de las herramientas a veces se aplican en el momento y después o si no se aplicarán después o nunca el tema del lenguaje es también yo celebramos que aparezcan y también sabemos que bueno que tiene que ver con un momento de los alumnos que están en la mitad de la red y a veces a uno le da ganas de experimentar con cosas que están buenas y por eso es que creemos que tienen que aparecer y bueno después está la decantación de los años de la madurez para poner frenos pero lo que no queremos hacer nosotros en el taller que lo trabajamos con el director de un laboratorio para experimentar es que queremos que experimenten ¿no? a riesgo a riesgo de que hayan cosas que por ahí quizás no nos representan a los docentes como pensamiento de todo pero sí a la creatividad de los alumnos y su voluntad de hacer de este momento de su tarde así que bueno nada eso que quiero decir y agradecerles a todos a los alumnos por el esfuerzo de armar las presentaciones que nos veía apasionado bien en función de la hora no sé si hay algo más para agregar bueno agradecer a los a Omar a los señores de las otras universidades que han colaborado con las revoluciones críticas a los alumnos que han estado magníficos exponiendo y está previsto que nos volvamos a encontrar a las 16.30 horas 14.30 para Colombia con la conferencia el dibujo como herramienta del pensamiento proyectual y estar a cargo de la doctora respectada Natalia de Madrid que nos está acompañando apasionante tema apasionante tema Natalia fantástico fantástico maravilloso yo siento un alivio inmenso como cuando vi ese primer gráfico así que creo que esa es la base de la arquitectura bueno ahí están saludando los alumnos gracias alumnos muy lindas las exposiciones y muy sólidas las devoluciones me encantaron me encantaron todos bueno gracias por la invitación y gracias a los alumnos que hacen que uno active de alguna manera las neuronas si muchas gracias se aprende un montón de todo esto mucho muchísimo muchísimo tanto de los alumnos como de las devoluciones porque hay cosas que yo no las había visto y ustedes me enseñaron a verla y bueno creo que eso es eso es el fin de estos encuentros bueno gracias 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 por tu representación y por todo el esfuerzo que estás haciendo por la carrera vamos bien vamos bien muy bien felicidades y hay una cosa muy linda y hay una cosa muy bonita y me disculpan somos muy jóvenes y eso nos da eso nos permite bueno la carrera es muy joven perdón eso nos permite repensarnos continuamente eso es una maravilla sí estamos naciendo estamos naciendo estamos naciendo y haciendo dentro de nuestras posibilidades así que para nosotros es un inmenso inmenso placer tenerlos como expositores y como y como haciendo las devoluciones críticas ¿no? las necesitamos los necesitamos y están haciendo un gran gran aporte a este proyecto bueno un placer las devoluciones las exposiciones de los alumnos a la tarde son 18.30 es sí 18.30 bien primero está el marco teórico que lo dan los arquitectos Marcelo Paseira y Alarajki y a las 18.30 la exposición de los alumnos bien Leandro perdón que interrumpa nosotros los alumnos nos pidieron para no exceder el tiempo porque vamos a ver cuatro trabajos esta tarde para no exceder el tiempo nos pidieron los profes digamos algunas cuestiones sobre el lugar donde estamos trabajando eso más o menos va a ser a las 18 a las 18 perfecto sí 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 bueno bueno muchas gracias no gracias a ustedes chau hasta la tarde nos vemos nos vemos chau abrazo chau hasta luego chau todos abrazo chau 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 chau